un minuto para el reto un minuto para el reto creo que ese va a ser el ultimo me vuelvo ¿Mande? ¿si? el peligro viene ya tu 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 para volar tu 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 siento subir así más la adrenalina waa soy lisa y tu ay waa la voz ay si y de una mujer aaa soy lisa la señorita ave del bimeneutron no es neta lo de la valentina lo hizo de verdad ay esta tan loco que lo hizo de verdad ay es inserio no revive 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 a matar en cuanto muero siento la boca de mi seca aaa aaa que iba a ser así a mi canal y voy a buscar el video pero si si es este totalmente cierto si nos pueden apoyar yo tengo mi internet ahorita esta del asco por lo mismo con ese video manzana gaming si si lo conoces sabes donde esta hace paro no de ponerlo aqui en el chat este ay creo que se va a escuchar doble ahorita ustedes lo van a escuchar doble el link del video el reto en que va a consistir el reto no vi sus mensajes anteriores y no los puedo ver ahorita pero va a ser lo del big vaporu no? abajo de los ojos ajá este no se si tenga ahorita vamos a buscar si no hay big vaporu me sugieran otra cosa me sugieran otro segundo reto pero puede ser reto de juego eh osea el castigo puede ser por el vaporu en los ojos si no lo cumplimos pero el reto es en el juego asi de que ganen esta partida o hagan mas de tantos kills o o jueguen solamente con pura pistolita este lo que esta es que mira ya se me ve todo lo negro de aca ahora es mio perdon perdon por mis bubis ay wey aqui estoy aqui estoy vamos a ver que vamos a hacer que batemos a alguien con humo que les parece con el humo ay wey no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi no mi cara mi cara me dio un pesto en la cara me dio una cholla me dio una cholla si no bailamos el gamnam style hacemos una parodia de gamnam style opa gamnam style nadie va a venir a salvarnos soldado depende de ti si pierdes moriremos todos ok ganar una partida con no mas de 3 muertes ok uy ya ya moriré si uno de los dos lo falla este va a ser castigo para los dos va a ser castigo para los dos ahi luego lo va a ser castigo para los dos no vaya a decir Dante que ahi abajo tu pierdes y yo no pierdo otra vez no en ese momento vas a decir no 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 va pero va a ser en la proxima partida vale si osea después de matar a estos que les ganamos a estos ahi esta ahi no lo reviví me gusta me gusta entonces el castigo va a ser el lujo que hubo en los ojos mientras jugamos con no mas de 3 partidas digo no mas de 3 muertes no mas de 3 muertes ganar la partida y no mas de 3 muertes arre con el vapuru ajá no si ahorita sin el vapuru ah ok si lo ganamos este no nos ponemos vapuru si lo perdemos si nos perdemos el vapuru vale osea si perdemos ponemos el vapuru ajá si perdemos nos ponemos el vapuru pero primero va a ser lo de los si por atras de cualquiera ahi esta ahi esta el link para que ven el video del chile acá esta el link allá del otro lado esta el link ahi perdon te distraje ojala y te mueras no que paso pero si i like the move move i like the move te dije en la partida nomas de 3 muertes y el que tenga mas muertes se pone el vapuru no 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 yo quiero vaya vale el que tenga mas muertes de los dos se va a poner el vapuru pero como este si por ejemplo si ah no pero es que ok para que peleemos por nuestra libertad ah me mataron a ver pero no te entendí osea a partir de 3 muertes los dos nos podemos poner vapuru o quieres que a partir de 3 muertes uno se ponga vapuru o que al menos uno se tenga que poner vapuru osea digamos que el se queda con una muerte yo me quedo con dos muertes y como yo tengo mas yo me pongo el vapuru pero el no a pesar de que no tenemos los 3 las 3 kills de vapuru va 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 me gusta el que tenga mas muertes el que tenga mas muertes tu y yo y si empatamos que otra vez vapuru en un ojo estaria chido jugarlo de a shot a mi no me gusta a mi no me gusta no acá voy a cuando cuando haya alguien que tome si a mi no me gusta si porque no a mi me vas la tercera forma va a todos les gusto esta de que lo de la muerte si tenemos mas de 3 los dos nos ponemos ok pero si tu tienes una y yo tengo dos yo me pongo a pesar de que no llegue a 3 ok vale ok en la que sigue ya en esta es la definitiva ajaj estos wey nos van a hacer caca son como es un equipo de 3 o es un equipo de 4 jajaja en arena nasty unete con los otros para que los haga bobo ah mira 4 4 juntos papá ellos 4 van juntos no vamos por la boomer vamos arriba vamos a ganar arriba va? no boomer no vamos arriba por arriba no? si no no acá arriba hasta acá hasta acá vamos hasta acá arriba aquí ya empieza el reto eh venga metete si perdemos la partida también va a ser este va por un va por un eh no hay nadie parece que no vamos a dejar el humo a ver si las cosas a ver si las dudas ellos agarraron boomer uno 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 1 y 1 vamos En toda la partida o en una ronda? Pues en toda la partida Ok Peor tantito No hay 3 Vamos allá arriba eh? Si, ya se, a ver con permiso Pégate Pégate No, ya lo agarraron Ahí te va un humo Andréa, ¿nos puedes hacer un favor? Dame la mía ¿Puedes buscar el Vaporú en el cajón de las medicinas? ¿Le puedes preguntar a mi mamá? Creo que están ahí abajo, fotorreando Ahí está el obreo y por fin Eso, eso, eso Aguas, ahí viene, ahí viene Se dejó venir uno ¡Húmer! ¡Húmer! Yo corro de aquí Y si hacemos un muñeco Tengo un muñeco Vale maldito, po Nooo, ya 2 Llevo 2 Ahí voy, ahí voy Ya lo vi, ya lo vi Maldito, te odio Red Mist Te voy No, que veas eso Esconde, esconde Te voy Esconde Uy, no llegaron por ahí 2 y 2 2 y 2, va No, ya, ya, ya Un enemigo va a poder Fíjate, eh Con esto los voy a hacer pedazos Espérate Oh, ¿por qué disparaste rápido? ¡Muere! ¡Muere! Es que tenía la carga activa A ver, no se murió al final No, se me va a acabar la carga activa Y ya, vale mi carga activa Todavía ya nos queda una tranquila Si las dos vamos igual Eso va a ser uno Ahí está Vamos a perder a huevo No, 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 puede que acá Nadie se muera Ahí va una, ahí va una, ahí va uno ¿De qué va a cambiar los de spawn? El huey o algo Ay, no mames Ya, ya, ya Aquí está mi Siento Ya voy a morir No, 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 no Reviveme, reviveme, wey ¡Noooo! De todos nos me va a tocar De todos nos me va a tocar Va por dos Güero Pero venga Me voy a tratar de no morir Voy a hacer que te muera Matarte Soy Moonra El Inmortal Vamos a morir ¿En qué no quiero? Que no digan que no se divirtieron Canción de niñas Otra canción de niña Ya me acordé Dios mío Y mendigos Maricones Soy el último en caer papá Mira, mira, mira No, me van a deshacer Es mi tercera Me gana, no mato 11 Y otros 5 O sea, 16 ¡Ah, lo me dio! ¡Ah, lo me dio! ¡Cállese! 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 ¡Sí, ya, pero ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sí, ya! ¿Ya encontraste el vapor o no? ¡Ay, niño! ¡A la siguiente ronda! ¡No, a la siguiente partida! ¡Ahí está, bros! ¡A la siguiente partida! ¡Ahí está, bros! ¿Lo que nos hemos hecho? ¿Nos van a quitar el maquillaje? Pues aquí abajito Nuestra Señorita de maquillaje Nuestra asistente de maquillaje ¿Vamos arriba? ¡Un aplauso para Andrea! ¡Por favor! ¡Más para ayudar! ¡Está el maquillaje! ¡Sin ella no ha estado nada de esta partida! ¡Haber sido posible! ¡Este interventora de gobernación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Venga, casa nueva! ¡Venga, casa nueva! El reto por ejemplo Si Manzanita Gaming Hace una donación por Paypal Acá está bajo el enlace Este, de... Aunque sea mínimo 10 pesos Nosotros hacemos el segundo reto Y ya es este, directamente Manzanita Gaming Quien elige el reto ¿No? Si ahora, casa nueva Quiere hacer otro reto Entonces, hace su aportación Hace la donación ¡Ups! Hace la donación Y este... Y el reto que él diga Nosotros nos vamos a conversar Si es un reto que necesite más Necesite un video especial Pues se va a subir a YouTube en la semana Como estos últimos que pasaron En el chile relleno Chile relleno ¡Chile habanero! Yo puro chile relleno Chile relleno Chile relleno Ah, es que tengo hambre El hambre Nos va a quitar el sueño Nos va a quitar la dignidad Ay, ¿qué hace eso? Que me lleves Métalo, métalo, métalo No puedo, no puedo Ay, me partió el otro maricón Te odio Dark Avenger Están burlando de mí Pues... Primero ¿Qué te parece si nos tomamos la foto? ¿Me recuerdo? Sí Y ya nos ponemos el vapor Para que no nos arruine el maquillaje Está muy caro Es que estás embarazado No, con esa Con esa luz Está ahí Ahí va la foto de recuerdo Para que la tengan guardada Ok ¿Verdad? No, eso No 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 Estoy embarazada Venme Estoy diciendo Por favor Es niño, es niño No ¡Suscríbete al canal! 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 Muevelas porque nos van a sacar No manches Venga Venga Darnos los honores por favor Primero yo y luego Caín No manches si parece como gracia Caín tu me pareces Tienes ahorita al mismo Ay no dios mio que estamos haciendo Ahora 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 Marcus muerto Una mujer Fuerzas enemigas No hay 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 Hora No hay Hora 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 Primero tu Primero yo Aguas 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay por eso! ¡Bespias inútiles! ¡No me voy! ¡Uy, que me cayó mi pestañas! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! Vamos a hacer juegos de chinita, vamos Venga Este primer reto Reto no cumplido Deberíamos dejar de aceptar Retos tan imposibles Te toca caer No puedo ver No puedo abrir los ojos No puedo abrir los ojos La frescura No manches No manches Voy a ganar esta partida Venga Caín No haces falta acá Dale No se escuchaba ya Vamos acercamiento a Caín ¿Ya te pusieron? Ya No es si Si arde Si Quema Están frescos mis ojos Échale Espera 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 Perro Con todo Evaporu Yo todo a la cara Te también Lo removiste Ay, 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 ay Casi no puedo ver Casi no puedo ver En terminada botlota Manezco a mi tía Josefina Casi no veo No sé quién es Ah, Dante Ah Dante no, seis, seis, seis Ah 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 A ver, qué No puedo hacer Casi una deuda Venga, vamos a ganar Vamos a ganar esto Ay, por atrás, ¿por qué? Por atrás, Dios mío Son unos espaleros Son mujeres chinitas Chinito, no puede comer carne Sí, los papás Venga, ya me estoy acostumbrando al dolor Como cuando me cortaron Yo sí le voy a decir una cosa A todos tus gamers televidentes No sé cómo se les llaman No, arde Qué un chingo, claro que sí Manzana Gaming A ver, ¿qué quieres decir? Dicen que en la vida cada quien puede agarrar a su pendejo Ustedes agarren el suyo, este es mío Este es mío No podemos ver Yo sí lo veo Aquí por la cámara se ve Yo no puedo ver No puedo ver nada Ya veo un poquito mejor Cada vez puedo abrir más los ojos Ya, ya me... Ya, bullying a mí Ahí está Ahí Arde un chingo ¿Por qué es eso? Tú eres mejado No deberías de ser así Oye, Dani Si vamos a hacer un reto de Shots y de Copas Te unes En Halo Reach En Halo ¿Qué tenemos que hacer? Depende de... La gente nos pone retos de Ah, tienen que hacer esto Y si pierden ellos Ellos Haz de cuenta que la primera Se las vamos a regalar El primer reto Si lo ganamos no pasa nada Pero ya a partir del segundo Tienen que estar donando O sea, persona que haga donación Persona que puede dar... Puede poner otro reto ¿Sí? De 100 pesos para arriba la donación, señor De 100 bar para arriba, ya escucha Venga No veo ni madre No, no, no Yo ya veo cada vez mejor Ya, me sigue ardiendo Pero ya mis ojos acostumbraron No sé, aquí no estoy disparando Es lo peor Al principio sí te ardió un montón Y no te deja ver Te lagrimeaba mucho Ahorita me están ardiendo ¿Pero tenemos que jugar en Halo Reach contra ellos? Puede ser con la gente O puede ser con extraños ¿Por eso? Sí Pero es partida Es partida, ajá Puede la gente unirse Este... Podemos agarrar un equipo chido Y... Y jugar Halo Reach Yo no soy papá en Halo En Halo 1 No, a ti es que te tocó fue el 2 No, el 1 y el 2 Ah, el 1 casi ni... No, nada es malo El 2 fue el que jugaste más conmigo Ay, güey Ay, güey Ay, güey Yo fui el que lo enseñé a jugar Xbox A este maripita Sin calzones Y sí, no tiene calzón Jejeje Qué discrecio Jejeje Ay, me bajaron La primera vez La primera vez Que jugué No se me caen La primera vez Que jugué Xbox Ay, güey Se va a caer La primera vez Que jugué Xbox Mi hermano Había dado a la vez Estados Unidos En Xbox Y... Fue el primer Halo La segunda misión Cuando te bajas del... De la nave... Este... Humana Del Pilarofatu Y... Y llegas por primera vez A Halo Entonces este güey de aquí atrás Este maricón Estaba... Diciéndome Ay, viene... ¿Cuántos años tenía? ¿Te acuerdas? Tenías como... En el dos mil... Dos Dos mil dos Hace más de... Once Quince años Entonces Este... En el mil tres O sea... En el año que salió el... Me empezó a asustar Me empezó a decir Güey, de aquí van a venir unos... Era como unos diez... Entre ocho y diez años Más o menos Estaba asustando Me estaba diciendo Güey, van a venir unos alienígenas Y nos van a atacar por acá Yo nunca los había visto en la vida Yo acababa de llegarme a la escuela bien tranquilo Lo más violento que jugaba era Mario Kart Y también me echaban carrilla por eso Pero... Pero... Esta historia de... De Halo Por eso empecé a jugar Halo Por eso... Tengo tantas partidas tan épicas Con Casanovaso Con Dani Que jugábamos Halo Y nos desvelábamos como hasta las cinco de la mañana jugando Fue... Dani... Precisamente... Este Dani de aquí Quien... Este... Me envició a Halo Por eso me hice tan fanático de Halo de Xbox Y así empezó todo Pero en esa misión Te los juro que me estaba diciendo Y van a salir de acá Y de este lado Y de este otro Me dijo escóndete Vente escóndete Pero me... Literal me estaba gritando Escóndete Ponte atrás de los arbustos Yo estaba... Temblando así Las manos me sudaban Yo estaba... Era un morro estresado Vivía estresado por mis hermanos Estaba así de... Tenía así pánico Tenía yo creo que hasta ganas de llorar Vean Que tan traumado quedé Que hasta el día de hoy Sigo recordando La misión Y el momento En donde me... Me sentía bien paniqueado Eso te hizo un hombre El hombre que estás convertido hoy Ah si Pues que hombre Esto es lo que me ha convertido hoy No pues Pero el hombre que... Que trae por dentro El jugador que te... Convertiste hoy Y el... Hombre que vas a tener adentro al rato Jajaja Jajaja ¿Qué pasó? Aquí estoy a un lado de ti Jajaja 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 ¿Yo me puedo quitar mi apuro? ¿Ponseguimos hasta que? Jajaja Jajaja Ya ni sientes Ya se te... Me hago todo Jajaja ¿Me estás corriendo? Jajaja 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 Es una cara gritando todo esto Jajaja Jajaja ¿Eso qué? Jajaja El viejo truco El viejo truco El de las escaleras Toma el elevador Toma el elevador Toma el elevador Toma el elevador Spiderman Jajaja 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 ¿Otra cosa que hacían para traumarme en Mario Kart? Ay no, me da un montón de coraje solo de acordarme No puedo ni decirlo Llorabas, lloraba de verdad Lloraba de coraje, lloraba de impotencia De que todos se organizaban Estaban los cuatro controles conectados Entonces en el Mario Kart solamente estaban los cuatro lugares con los jugadores de cuatro Entonces lo que hacían era chacalearme Chacalearme a mi no les importaba nada más El juego se trataba de chacalearme y dejarme al último Se ayudaban entre ellos, no se vendaban caparazones No importaba quien de ellos quedara en primero, segundo o en tercero Eso era lo de menos Se esperaban al final, guardaban sus caparazones Dejan que los rebasara ¡Pum! Uno Ya me terminaba de aturdir ¡Pum! Otro Me terminaba de aturdir ¡Pum! Otro Me terminaba de aturdir Y en eso llegaba otro igual con caparazones Y ¡Pum! Otro Y pues estaban agarre y agarre cosas Aventándome Rayito colombiano Estaban aventando Este Los caparazones verdes también me aventaban Me ponían trampas Me ponían un montón de cosas A mil chacales Y luego Pero igual cuando jugábamos de a dos Este Era lo mismo, ¿no? ¿No le hace que mi hermano llegara en séptimo lugar? Él me dejara en octavo Esa era la misión Que llegara en octavo Era la misión Que yo llegara en octavo Que yo llegara en octavo ¿Para qué? Para una sola cosa en especial Cantarme Octavio Octavio Porque me quedaron octavo O sea, ese era siempre mi lugar Y me echaban carrillo Carrilla Octavio Octavio Me hacían chillar Yo chillaba de inpotencia De que no podía Ese era su juego O sea, yo jugaba para divertirme en el Mario Kart Mis hermanos jugaban Para hacerme quedar al último Y tengo en serio Estos problemas todavía No puedes jugar Mario Kart ahora Ahora no puedo jugar Mario Kart Si no hay lágrimas en mis ojos Ahora te tienes Por eso no tengo Nintendo Por eso ya olvidé Nintendo Ahí están los pedacitos Yo todavía no me canso Quedo un montón Fresones ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Eh? Mírame ahora Barney era real ¿Qué haces el video? Sale Despídete al menos de la gente Señoras y señoras Sígueme en mi canal de YouTube Próximamente En Facebook Síganme como Dani Dani Caminante ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Hazme tuya ¿Me has robado el corazón? No, siguen a mi kernel Es bueno Medio marica Cuidando Gracias Gracias por estar aquí Traumas de la infancia Creo que fui yo Quien traumó a Karina En su infancia Sí, me acuerdo que tú Tú con el Arturo Con el Arturo Ya tenía que Nos usaban con una máscara Que tenía Se escondieron en el cuarto de abajo Con la máscara Y a todo oscuro Y en oscuro Yo también Ahí voy de huella A seguirnos Yo seguí un montón a Arturo Y también a Arturo Me hacía que me lastimó Todos mis heridas De guerra de niño Vamos por seguir A mi amigo Arturo Se subía en coche Los caminaba Como parkurista Se sentía parkurista Era Yo me acuerdo Que jugaba con él también Recién Iblen En la noche En la pura madrugada Pues fuéramos a jugar Recién Iblen 3 Bueno, él se ponía Yo estaba cagadísimo De miedo Atrás de él Y luego La cosa La cosa para el Sega El Dreamcast No manches Qué buena consola El Dreamcast Nunca me tocó Pero como a Arturo Se la regalaron A muchas ¿Ya ves que te arden Menos ahora los ojos? Sí, ya sé Te acostumbras Tus ojos se acostumbran Empezó el ardor fuerte Ya se va quitando Poco a poco Pero sí Al principio No te deja ver Absolutamente nada Ahorita me siento Bien fresco Mi cara me arde Mis cachetes Me arden Lo siento Que pasa en estos momentos Ahorita no lo quitamos Porque si no lo remueves Ahorita Atrás, atrás Ya saben Tienen este Todavía para poner retos Para poner cosas Hagan su donación Y les seguimos con las cosas Salir a la calle Y gritar Que somos putos Vamos a ver a la gente Así Vamos a ir al centro No Tampoco Me van a decir Tanto con Capaz Capaz Que sí Se enamoran de nosotros Tú sí eres bonita Yo Una mujer Y una mujer horrible Se me acercaron demasiado El último Suscriptor Del canal Fue Nasty Venga ¿Dónde estás Dani? Yo vi que te uniste Aquí a la charla Empezaste a cocorrear Pero qué pasa Síguenos aquí abajo Está el botoncito de follow Para que parezca El bajista Tocando Un solo De seguidor cool El bajista Este Scott Pilgrim Scott Pilgrim A ver si son las animaciones Dundururum Dundururum Dundurururum 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 Dundururururum Si no se escuchan Las notificaciones Adelicen Ahorita no hay reto Ya hicimos el reto Del Vaporú Pues acabamos de poner Vaporú en los ojos Bueno El reto fue Que en una partida No muriéramos Más de tres veces Y morimos Y morimos Más de tres veces O sea Super fail Y en la Y el castigo Fue ponernos Vaporú en los ojos Este Yo creo que voy a descargar Ese video Y lo voy a subir a youtube Mamás El fragmento Del Vaporú Bueno Voy por acá Y este Si quieren hacer otro El próximo reto Te digo Es por medio de donación Si quieres que Hagamos otro reto Adicional Esta semana Tienes que hacer una donación La mínima Es de diez varos Este Y ¿Tú qué donaste? Si tú Onix Haces la donación Ahora a ti te toca Escoger el reto Si lo pasamos o no Este Si lo pasamos Pues ya no hacemos El castigo Y si si lo pasamos Este Digo Y si no lo pasamos Pues no vamos a hacer castigo Si lo dije bien O lo dije No es el mismo Si verdad Si perdimos Si vamos a perder Castigo Y si ganamos No va a ser castigo Ajá Exactamente Ustedes ponen el reto Nosotros Somos los castigados En Big Brother Las reglas cambian Somos sumisas Oh Oni-chan ¿Se ve a esta calle Si es un guapú ¿Se ve a esta mano? ¿Qué? Mira Ya me Si Ya te estás despintando la boca Si ¿Quieres hacerle un reto? ¿Quieres ¿Quieres que te limpien? ¿Y así? ¿Así? ¿Seguro? Ajá Qué hermosa te ves Madrita sea Creo que estoy quedándome enamorado de ti Y uno Y uno ¿Si está Mónica aquí? Espero que sé Ella sabe que es broma Es broma mi amor Es cierto No es broma No es broma Sí, sí He dormido Como mil veces contigo En mi camino Hemos tenido erecciones Hemos tenido erecciones Este ¿Cómo se dice? El Cuando despiertas Y Ah Hemos tenido sueños húmedos En nuestra pubertad Pinzas en los pezones Podrá ser el próximo reto Que alguien Ahí está la sugerencia Ahí está la sugerencia Ustedes hagan la La donación Ay no Eso duele No quiero pinzas Puedes jugar otra vez Por aquí Quiero ver si Está Saliendo la Será mejor que no Porque Sí, ya Ya morí Mejor pinzas en la cara Pinzas en la nariz En la cara En toda la cara En el último seguidor Hasta ahorita Ha sido nasty ¿Qué pasó? Dani Tú Tú no estabas ahí Tú torreando con los patos En el chat Venga miren Nos voy a poner Un video porno No, como un video porno Twitch me cancela Twitch me cierra todo Me cierra la cola No, ¿por qué? Fíjense Esto es lo que tiene que aparecer Cuando ustedes se suscriben Mejor pásenme una servilleta Esto es lo que Viene que suceder Ahí se ve La donación Y el solo de Scott El solo de Scott La suscripción todavía No lo habilitan Pero la donación Si la tengo activada Entonces si hay donación Hay un Crash Bandicoot Si quieren hacer donación Ayúdenme Si quieren Pues ahí está Aquí tengo toda la información Escribanse Gracias Mira Alfa se unió